Buenas tardes a una nueva sesión de Wikimedia España, de estas sesiones que estamos realizando de formación y de divulgación de los proyectos en torno a los proyectos Wikimedia. En esta ocasión tenemos a Polencia Claes, que es profesora en la Universidad de Río Juan Carlos, Wikimedia desde hace muchos años, ya veterana en estas LIDES y también es la vicepresidenta de Wikimedia España. Es un placer tenerla en esta sesión y que nos ofrezca todo lo interesante y lo importante que va a contar. Únicamente decir que vamos a mantener silenciados los micrófonos para que no se oiga y podamos escuchar a Polencia adecuadamente y todas aquellas preguntas que queráis realizar durante la sesión, pues o bien las dejáis aquí en el chat y ya las vamos exponiendo a Polencia sobre la marcha. La sesión está siendo grabada, habrá también una encuesta que os pondremos aquí en el enlace en el chat para conocer vuestra opinión y tener esa opinión vuestra sobre cómo ha ido la sesión. Y yo creo que por mi parte nada más, os dejamos con Polencia y a disfrutar de la sesión. Muchas gracias Rubén, bienvenido a todo el mundo a esta sesión de cómo hacer tu primer artículo en Wikipedia. Voy a proceder a compartir la pantalla, ¿vale? Bien, pues este encuentro lo que nos planteamos es conocer un poco la interfaz y contarles que en realidad el primer artículo en Wikipedia no tiene que ser la primera edición que hagamos en Wikipedia. Recomendamos que el primer artículo completo nuevo que hagamos sea después de un tiempito de ya estar probando cómo funciona la interfaz, haber visto todas las partes, ¿por qué? Porque no siempre es tan fácil, ¿no? Es, vamos a escribir una novela, pues primero usemos un Word, ¿no? Y escribimos ahí en borrador y ya después nos dedicamos a publicar una novela. Entonces, les voy a contar cosas que seguramente sepan y si no se las recuerdo que Wikipedia es un entorno de trabajo cooperativo, ¿vale? Colaborativo, perdón, no cooperativo, bueno, más o menos colaborativo y que en este momento está en 301 lenguas, ¿vale? Entonces, nosotros podemos contribuir en la que usamos mayormente, en mi caso es el español, y si no también en otras, ¿vale? Los contenidos que se suben a la enciclopedia son libres. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo no puedo copiar y pegar, no puedo traer de otro lado y pegarlo en Wikipedia, sino que puedo traer ese contenido si tiene una licencia compatible, por ejemplo, si está en dominio público. Entonces, para todo el tema de imágenes, esto es importantísimo, ¿sí? Yo no puedo subir una foto a Wikipedia que haya hecho otra persona o que me la encuentre en un periódico, sino que tiene que tener las licencias y si no tiene que ser hecha por mí, ¿vale? Con respecto a los textos, pasa algo similar. Yo no puedo copiar y pegar algo que me encontré en un libro, sino que voy a tener que hacer una reelaboración de ese texto, porque si no sería directamente plagio, ¿vale? Todo lo que subamos a Wikipedia tiene que estar verificado. Wikipedia no es el punto de llegada, sino que es el punto de partida. Cuando no sabemos sobre un tema, podemos buscar en Wikipedia, pero no nos tenemos que quedar solo ahí, tenemos que seguir investigando. Entonces, nos leemos el artículo, pero sobre todo nos leemos las referencias. Y esas referencias son lo que hacen fuerte a un artículo, lo que lo hacen fiable o no tanto, ¿vale? Entonces, todo lo que nosotros volquemos en la enciclopedia tiene que estar previamente avalado o respaldado por una institución, por una publicación, por un artículo con revisión por pares, ¿vale? Tenemos que realmente trabajar todo el tema de la confianza y de saber que estamos usando fuentes fiables, ¿vale? Wikipedia se estructura en cinco pilares. Estos cinco pilares, que los tenemos aquí escritos, nos dan pie a toda una serie de normas y de estructuras de convivencia. ¿Por qué? Porque somos millones de editores. Millones de editores que no nos conocemos. Y no es tan fácil como recién hablábamos al principio, ¿no? De que como conozco en persona, pido ayuda. No. Tenemos que conocer las reglas de funcionamiento justamente para poder ser autónomos o poder comunicarnos por las vías apropiadas. Entonces, cuando decimos en los cinco pilares que se trata de una enciclopedia, es que tenemos que redactar de forma enciclopédica. Y que es un espacio para temas que ya están suficientemente consolidados dentro de nuestro ámbito. No puedo hacer un artículo de el concursante que salió anoche en Gran Hermano, ¿vale? Porque no hay material suficiente como para generar un artículo. Buscamos un punto de vista neutral. Sabemos que el punto de vista neutral es muy difícil de conseguir o imposible, según se vea. Pero lo que buscamos con este pilar es obtener diferentes puntos de vista para conformar la idea del artículo. Entonces, por ejemplo, un artículo que es muy conflictivo habitualmente es el artículo de Fidel Castro o el de Tortilla de Patatas, donde hay un gran debate. En el de Tortilla de Patatas, por ejemplo, ¿se dice patatas o se dice papa? Pues las diferentes personas que editan el artículo argumentan y llegan a un acuerdo, ¿vale? No es necesariamente neutral, pero es el resultado de un acuerdo, un acuerdo con fuentes fiables, ¿vale? El contenido es libre, que es lo que comentaba al principio, ¿no? De las licencias. Seguimos unas normas de etiqueta. Entonces, estas normas de etiqueta tienen que ver con varias cosas, desde la redacción hasta las formas de comportamiento. Yo puedo editar sobre algo y estar convencida de que lo hice genial, pero puede venir alguien que conoce otras fuentes y rebatirlo. Entonces, la forma de interactuar tiene que ser siempre cordial, porque partimos de la base de que la gente lo hace por el bien del conocimiento y por el bien de la enciclopedia, y no para joderme. Entonces, mi reacción tiene que ser suave, medida, tiene que estar dentro de un contexto de etiqueta. Y lo de no tiene normas firmes, este pilar es muy interesante porque nos anima a editar, a soltarnos, a que si cometemos errores, podemos volver para atrás. Si cometemos un error, por ejemplo, yo quiero subir algo que estuve leyendo y me olvido de poner la referencia, pues no seré castigada eternamente y no podré volver a editar. No, alguien lo corregirá, me informarán y bien, sigue para adelante. No voy a estar castigada eternamente, ¿no? Por ese tipo de cosas. También lo de las normas firmes tiene que ver con que las reglas van evolucionando. Yo siempre doy el ejemplo que la comunidad no acepta blogs, pero hay blogs que a esta altura, después de 20 años de enciclopedia, pues que están consolidados, tienen una trayectoria y utilizan fuentes realmente buenas. Entonces, ¿por qué no voy a usar chat acá? Que es un blog de tecnología que me encanta. Es que es un blog, ¿vale? Pero es que los blogs no están permitidos en Wikipedia, ¿vale? Pero hay ciertas normas que se van flexibilizando, ¿vale? Entonces, este pilar tiene que ver con todo eso. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que Wikipedia no es un espacio para contar lo que a mí me parece o lo que yo interpreto de tal cosa. Por ejemplo, en el trabajo de hoy vamos a ver cómo hacer un artículo de una película. Pues que yo haya ido al cine y la haya visto no quiere decir que me pueda poner a escribir sobre la película. O que yo conozca al director y me haya contado batallitas del rodaje no quiere decir que yo los pueda contar en la enciclopedia, ¿sí? Todo tiene que estar mediado o supervisado o autorizado por una voz preexistente. Por ejemplo, un periódico, una base de datos de referencia, la base de datos del ministerio, publicaciones en revistas especializadas de cine. Pero porque yo haya ido al cine y haya visto la peli, eso no sirve. Entonces, fuente primaria es todo lo que yo tengo acceso de primera mano porque estoy viendo cómo ocurre. Eso no vale. Tiene que estar siempre mediado por un texto publicado. Entonces, ¿qué fuentes me van a servir para poder editar en Wikipedia? Yo no puedo editar nada en Wikipedia que no tenga una referencia. O sea que eso tenemos que tenerlo súper claro. Tenemos que buscar siempre los materiales antes de ponernos a escribir o a editar. Entonces, ¿qué son fuentes? Pues documentos históricos, fallos judiciales, resoluciones, decretos, artículos científicos, ponencias en congreso, papers, periódicos, páginas web institucionales y libros, ¿sí? No hace falta que todas estas cosas estén online. Si yo tengo un libro y tengo un libro que tiene ISBN, perfecto, lo podré usar. Si es un libro autoeditado, que solamente tengo yo un ejemplar porque lo editó mi tío Alberto, pues no es una fuente que pueda usar porque en realidad es una autoedición que no está registrada en ningún lado. ¿Vale? Y que no voy a poder usar nunca, y esto es muy importante, ni entradas de Facebook, ni tweets, ni posts de Instagram, ni la misma Wikipedia. Que yo me encuentre que en otro idioma dice tal cosa, no lo puedo usar en Wikipedia. Lo que voy a poder usar es si está la referencia. ¿Vale? Pero el hecho de que Wikipedia diga algo no quiere decir que es cierto. Tengo que ir a la fuente de la cual bebió Wikipedia para poder construir ese artículo. Y acá vuelvo a decir lo de los blogs, ¿sí? Los blogs tenemos, perdón, tenemos diferentes categorías de blogs. El blog de mi tía Petri, donde ella cuenta sus recetas de cocina, pues no está lo suficientemente consolidado como para poder usarlo de referencia. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que usar mucho el sentido común. Cosas que tenemos que evitar. Tenemos que evitar el contenido original. O sea, esto de primera mano no nos vale. Copiar y pegar no está permitido. Entonces si yo me encuentro algo en una base de datos o en un periódico, no lo puedo copiar y pegar. Tengo que reelaborarlo, ¿vale? Con mis palabras, porque si no estamos cayendo en plagio. ¿Sí? Admitimos directamente contenidos de copiar y pegar mientras que tengan una licencia libre. Entonces, si estamos copiando datos o materiales de una base de datos que está en dominio público, perfecto. Pero si no, no va a ser posible. Hay que reelaborarlo. Y, este, bueno, lo de incorporar materiales en dominio público. Cuando nos lanzamos a escribir de algo, tenemos que mirar primero si hay cobertura significativa en fuentes secundarias. Esto que quiere decir que haya publicaciones que hablen del tema. Si yo quiero escribir sobre, pues a ver, ¿sobre qué? Sobre el personaje nuevo de Gran Hermano, pues es que no hay todavía materiales sobre este personaje. Entonces, no amerita o no corresponde que hagamos en la enciclopedia un artículo de esta persona, puesto que no hay material suficiente todavía, ¿vale? Las fuentes deben ser fiables y, a la vez, independientes. Esto roza un poco con lo del punto de vista neutral. ¿Por qué? Porque si yo estoy construyendo un artículo, por ejemplo, veamos una película, ¿no? Una película que la crítica en ciertos periódicos la han puesto fatal y yo solamente recojo esos materiales. Pues no está bien, tengo que buscar de todo. Tengo que buscar también los que hablan bien. Si no puedo encontrar ninguno que habla bien, pues, bajón, qué mal. Pero la idea es poder buscar diferentes fuentes. Seguramente la página de la productora de la película, pues hable bien de la película. Y esa, pero esa no es una fuente independiente, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir las fuentes de donde bebemos. Tenemos que pensar que las cosas que escribamos tienen que aportar al contenido enciclopédico. No ser publicitario o promocional. Entonces tenemos que pensar a la hora de redactar que no podemos decir que es la mejor película del mundo. O, no, puedo decir que es una película que fue altamente recomendada por tal y tal publicación. Pero porque tal y tal publicación digan que es la mejor, no podemos decir categóricamente que es la mejor. ¿Vale? Entonces, por último, y lo vuelvo a insistir, lo de las fuentes primarias. Nada de lo que a mí se me ocurra lo puedo volcar ahí. O sea, de mis pensamientos, de mis ideas. Siempre tiene que estar respaldado y dicho por una fuente fiable. ¿Vale? Jamás voy a poder volcar acá mis impresiones o mis propias investigaciones. ¿Vale? Supongamos que yo estoy desarrollando como investigadora en la universidad un tema, ¿sí? Y me estoy dando cuenta de cosas que todavía no he logrado publicar en ninguna revista o en ningún congreso. Pues eso no lo puedo usar acá porque está en proceso. Una vez que eso esté publicado, alguien podrá incluirlo en Wikipedia. Pero mientras tanto, no. Entonces, a la hora de elegir sobre qué editar, tengo que tener súper claro estas tres preguntas. ¿Hay bibliografía suficiente sobre el tema? ¿Tengo acceso al material? ¿El material es fiable? Si todo esto es sí, adelante, editemos. ¿Vale? Entonces, vamos a partir de la base que hoy tenemos estas tres preguntas con un sí y nos vamos a poner a editar. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Ha surgido alguna consulta? No, todo correcto. Vale. De momento no hay cuestiones. Entonces, estamos en la interfaz de Wikipedia. Supongo que casi todos y todas conocerán esta parte. Recordemos siempre que con la Wikibola que vemos aquí arriba a la izquierda, podemos acceder a esta página de bienvenida donde tenemos diferentes elementos. Tenemos, por ejemplo, los artículos destacados, que son artículos que la comunidad, después de un consenso, ha votado como muy buenos. Entonces, si queremos ver cómo se estructura un artículo muy bien construido, podemos entrar a esta parte que dice artículo destacado. ¿Vale? Más abajo, en esta misma columna, tenemos el artículo bueno, que es un artículo que todavía no está tan desarrollado como el anterior, pero que va en camino de ser un súper artículo. Entonces, podríamos decir que estos dos tipos de artículos, los de destacados y los artículos buenos, son artículos en los que podríamos confiar. ¿Vale? Muchas veces dentro de la universidad o dentro de retos, nos proponemos mejorar artículos para que lleguen a obtener este reconocimiento. Entonces, estoy entrando a Cita Europea, que es un pájaro, ¿vale? Y vemos aquí arriba a la derecha que tiene una estrellita. Esa estrellita nos dice que este artículo ha sido reconocido como bueno por, perdón, en este caso como destacado por la comunidad. Si yo pincho arriba a la izquierda en la wikibola y vuelvo a la portada, voy a ir, por ejemplo, a este, unending, que es el nombre de un episodio de una serie, ¿vale? Pues aquí arriba a la derecha veo que tiene el tic de artículo bueno. Entonces, los artículos buenos está, está, es recomendable visitarlos de vez en cuando porque podemos ver la estructura. ¿Ven? Este artículo bueno no necesariamente es muy extenso, tiene 19 referencias, pues es un artículo que está bien, que está bien construido y que la comunidad lo ha votado como bueno. Volviendo a la portada, y si seguimos un poquito más abajo, donde dice aquí leer, podemos ver otros tipos de artículos destacados y ver, por ejemplo, del tipo de artículos que queremos escribir nosotros, como para tenerlos como referencia. Entonces, voy a entrar a los artículos destacados y me los ordena por temática. Entonces, yo aquí, por ejemplo, en arte y arquitectura, bueno, arte y arquitectura no, sería, bueno, sí, arte, ¿no? Cine, que yo quiero hacer. Entonces, puedo buscar algún artículo de alguna película para poder inspirarme o ver la estructura que tiene, ¿vale? Para replicarlo. Bien, vamos a volver a la portada y en la portada les quiero mostrar una zona que está aquí a la derecha, arriba, que dice ayuda, ¿sí? Y si pinchamos en ayuda, vamos a tener los cinco pilares, no sé si los ven aquí a la izquierda, los cinco pilares son los que estuvimos viendo recién en la presentación. También me explican lo que Wikipedia no es y hay una parte dedicada a derechos de autor para que todos puedan tener las cosas un poco más claras. Y más abajo hay más sitios en donde me pueden ayudar, como por ejemplo el café, que es una zona de charla y discusión entre editores y editoras de Wikipedia, ¿vale? También, si sigo aquí abajo, nos dice cómo colaborar y puedo dar los primeros pasos como los que estamos viendo hoy en este encuentro. Voy a volver a la portada y esto que acabamos de ver estaba en ayuda. También tengo los primeros pasos, ¿vale? Donde, perdón, no sé si vieron donde pinché, que es arriba a la derecha, dice primeros pasos, ¿vale? Y en primeros pasos tengo una guía con algo que se llama editor visual, que es lo que vamos a ver hoy, o editor en Wikitexto, que es editar en código, es algo un poco más complicado y para gente algo más experimentada, pero es una guía donde si yo voy pinchando me da acceso a materiales de ayuda para poder aprender a editar en Wikipedia, ¿vale? Entonces yo los invito a que recorran esta portada porque realmente tiene cosas muy interesantes. Bueno, ahora, hoy yo quiero editar sobre una película, ¿vale? Vamos a hacer de cuenta que vamos a crear el artículo de la película Lo que Arde, que ganó Goyas el pasado febrero o enero, 25 de enero creo que fue. Y entonces tengo que prepararme para armar el artículo. Lo primero que voy a hacer es buscar artículos similares, ¿vale? Artículos similares pueden ser, por ejemplo, Panegro, Panegre, ¿no? Que sale película, que es otra película, en este caso catalana, ¿vale? Y miro cuál es la estructura. En principio, todo artículo de Wikipedia va a tener un título, una entradilla, que no suele tener más de dos, tres o cinco líneas, ¿vale? No suelen ser muy extensas. Y después tienen un índice, ¿sí? En el índice puedo ver en que dice argumento y está aquí. En este caso tiene reparto, producción, recepción, palmarés o premios y después las referencias. Algo común a todos los artículos es el título, la entradilla y las referencias, ¿vale? Después lo demás puede variar según la temática del artículo. A la derecha vemos que existe una ficha, ¿sí? Estas fichas son de datos rápidos, donde puedo ver, por ejemplo, en este caso, quién fue el director, también veo los protagonistas, guionistas, el año de estreno, ¿vale? Entonces, este tipo de información varía según el tipo de artículo en el que esté. Entonces, me queda claro que este artículo de película tiene argumento, reparto, producción, y esto me lo voy a guardar. Lo puedo copiar si quiero y me lo llevo a un Word, donde voy a trabajar al principio un pequeño borrador. ¿Qué otra película podría ser interesante de ver al día, ¿no? Que también es otra película en euskera en este caso. Y pues aquí es curioso que tenemos un camión en la foto. No sé si eso es correcto. Me parece que no, que debe ser un sabotaje. Entonces, podríamos entrar después a verlo y corregirlo. Entonces, también vemos que tiene argumentos, reparto, premios, referencias y enlaces externos. Bien, es un artículo que no es muy extenso. Sí tiene una parte de premios de palmarés bastante grande, pero en este caso no vemos que se explace mucho en lo que es la producción. Entonces, yo quiero editar mi artículo porque ya he visto que hasta ahora no existe supuestamente, porque en realidad ya existe, el de la película Lo que Arde, ¿vale? Entonces, voy a acceder a mi cuenta de usuaria. Arriba de todo, a la derecha, pincho en acceder, y si no tenemos cuenta, podríamos crearla, ¿vale? Siempre es importante, cuando hacemos nuestra cuenta por primera vez, asociar el email para poder recuperarla en caso que nos la hayamos olvidado, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera editar algo en esta película, vamos, podríamos editar lo de la foto. No sé si Rubén podés ir chequeando si la foto está bien, ¿vale? No está bien, no está bien, es de Wikidata. Ya te lo estoy llamando. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo entrar al artículo y quitarlo, ¿vale? Cuando estamos en un artículo, tenemos arriba a la izquierda la palabra artículo, y al lado tenemos la palabra discusión. Esto que hablábamos, por ejemplo, mira, vamos a ir a Tortilla de patatas. En Tortilla de patatas, si vemos, también dice aquí arriba la palabra artículo, y al lado discusión. Si se dan cuenta, esta discusión está en azul y no en rojo como la que vimos recién. Si pincho, cuando está en azul quiere decir que tiene contenido. Y vemos aquí esta discusión que les comenté entre papas o patatas que viene desde hace muchísimos años, ¿vale? Desde 2007 la gente de vez en cuando vuelve a discutir si es patata o papa la palabra, o si lleva cebolla o no, o si hay tortilla vegana y este tipo de cosas. Bien, entonces los artículos pueden tener discusión o no, depende de lo que suscite dentro de los editores. Después, si se dan cuenta, aquí dice leer. Claro, ahora estamos leyendo el artículo. Después dice editar código, que es una de las formas de modificar el artículo. Editar, que es otra de las formas. Y por último dice ver historial. Si yo pincho en ver historial, voy a poder ver todas las personas que han estado editando el artículo. Esto a veces es complicado de leer al principio, pero básicamente nos dice la hora, el día, el nombre del usuario o usuaria que estuvo editando y después un poquito de qué tipo de edición es la que se hizo. ¿Vale? Entonces esto lo podemos ver en todos los artículos. Bien, yo lo que quiero ahora era crear uno mío desde cero. Entonces, ¿qué hago? Voy a ir a una zona de taller que tiene pensada Wikipedia justamente para poder iniciar los artículos. ¿Sí? Y esta zona de taller está aquí arriba en el centro a la derecha. Entonces, si pincho en taller, voy a acceder a una zona que está en blanco, ¿vale? Que me muestra un cartelito que dice, atención, esto no es un artículo enciclopédico, sino un espacio de trabajo personal. Perfecto. Y si se fijan, tiene la misma estructura superior que cualquier artículo. Lo único que aquí no dice artículo, sino que dice página de usuaria, ¿vale? Porque estoy trabajando en una zona personal, también dice discusión, dice leer, editar código, editar y ver historial. ¿Vale? Entonces, si es la primera vez que acceden a esta zona de taller, seguramente esté en rojo. ¿Vale? En mi caso, como ya he editado otras veces, lo tengo en azul. Entonces, me voy a poner editar. Voy a editar presionando el botón editar, de aquí arriba en el centro. Y entonces, me aparece el editor visual. El editor visual es un desarrollo similar al de WordPress o al de muchos editores de texto, que me permite, por ejemplo, agregar un párrafo o un título. También poner negritas, cursivas, texto tachado, ¿vale? También voy a poder agregar hipervínculos. Entonces, ahora, a medida que yo vaya escribiendo, vamos a poder ir utilizando todo esto. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna consulta que haya surgido? No hay nada por ahora. Todo bien. Perfecto. Entonces, yo previamente a este encuentro, armé un Word, ¿sí? Donde me puse de ejemplo, tomando tanto Andía como Panegre, las partes que tiene un artículo, ¿no? Que es la entradilla, el argumento, los personajes. Toda esta lista es lo que yo quiero que tenga mi artículo. Pero, vale, yo lo quiero que lo tenga. Pero, ¿de dónde voy a sacar los datos? Entonces, estuve haciendo búsquedas. Bien, la película que yo voy a editar se llama Lo que Arde, ¿no? Entonces, ¡ay, perdón! H. Lo que Arde. Entonces, Lo que Arde, yo podría poner directamente esta frase en internet, ¿vale? En Google, por ejemplo. Y escribo aquí, lo que arde. Y ya me va a ofrecer diferentes resultados, ¿sí? Pero, pues, puedo empezar a buscar, a ver en qué sitios me aparece. Me aparece en Film Affinity, que es una base de datos que se usa bastante en Wikipedia. Bueno, también me aparece en Wikipedia porque el artículo de alguien ya lo creo, pero para el ejemplo de hoy me vale igual. Está también en el confidencial, en la página de los premios Goya. Entonces, yo haré una criba de qué páginas me interesa. Una forma también bastante sencilla de hacer una búsqueda es utilizando, por ejemplo, yo quiero ver qué dijo el país sobre Lo que Arde. Entonces, voy a escribir elpaís.com, dos puntos sin espacio, Lo que Arde. Vale, si se fijan, entre elpaís.com y Lo que Arde están los dos puntos, pero todos sin espacio. Y entonces me va a arrojar todas las páginas dentro del país que hablan de Lo que Arde. Vale, esta técnica de búsqueda es muy útil por si yo quiero directamente, por ejemplo, si buscar ahora en Film Affinity o en Cinemanía o en páginas especializadas, pues yo puedo usar la misma técnica, que es el nombre de dominio, dos puntos y la frase que estoy buscando. Vale, entonces aquí rápidamente llego a los artículos del país que hablan de esta película y puedo seleccionar los artículos que más me convengan según lo que yo esté redactando. Vale, entonces voy a volver a mi página en Wikipedia y voy a empezar a escribir. Vale, yo pincho en cualquier, ¿se acuerdan que había presionado antes editar? Entonces pincho en cualquier lado y ya puedo empezar a escribir. ¿Ven qué? Estoy escribiendo cualquier cosa. Vale, yo previamente para este encuentro me hice un Word. ¿Vale? Se acuerdan que lo tengo acá. Entonces en este Word voy a copiar y pegar en mi zona de taller lo que quiero. Bien, este formato es bastante distinto al que vamos a ver en el artículo final. Vale, yo iré asignándoles valores a los textos. Por ejemplo, argumento, yo no quiero que sea un párrafo, quiero que sea un título dentro de mi trabajo. Después personajes, lo selecciono haciendo doble clic, voy aquí arriba y también va a ser otro título. Y así puedo ir haciéndolo con todo para marcar la estructura del artículo. ¿Sí? Por ejemplo, tanto rodaje como banda sonora no van a ser títulos, sino que van a ser subtítulos dentro de la producción. Entonces selecciono y voy aquí arriba y elijo en este caso subtítulos. ¿Vale? Supongamos que yo ahora me tengo que ir y tengo que cortar con esto porque no tengo más tiempo, pues lo voy a guardar. En Wikipedia la palabra guardar no existe. En Wikipedia todo lo que hacemos queda publicado. Publicado en diferentes zonas. En zonas que ve todo el mundo, como es un artículo. O en zonas más privadas, como es la página de usuaria o el taller. Entonces voy a venir aquí arriba a la izquierda, donde dice publicar cambios. Y si yo presiono, no tengo que tener miedo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ¿dónde se van a publicar estos cambios? Pues ahora voy a mirar arriba a la izquierda que dice página de usuaria. Entonces me puedo quedar tranquila porque lo que se publique se va a publicar en esta página de usuaria que no es el artículo. ¿Vale? Es algo semi-personal. ¿Por qué digo semi-personal? Todo el mundo puede ver lo que yo estoy haciendo en Wikipedia. Pero no como resultado de búsqueda de un artículo. Si alguien está buscando un artículo que yo tengo en taller, no lo va a encontrar, salvo que tenga mi URL. ¿Vale? Salvo que tenga mi URL, si no, no lo va a encontrar. Entonces voy a publicar estos cambios. Me voy a merendar y vuelvo en un rato. Aquí voy a poner... Aquí tengo que escribir qué es lo que yo acabo de hacer. Pues acabo de comenzar un artículo y me lo pongo a vigilar para que me avise si alguien modifica algo de esto. ¿Vale? Y accedo a ese contenido que estaba haciendo. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta de algo, me apareció el índice. Yo no había hecho el índice. Yo había hecho cada una de las partes de mi artículo. Pero no el índice. El índice aparece de forma automática cuando le damos a publicar. ¿Vale? Cuando le damos a publicar. Y tenemos más de tres elementos. ¿Sí? Y en este caso tenemos tres elementos y otros dos subtítulos. Entonces, no hay ningún problema. Si solamente yo hubiese resaltado argumento, pues todavía no me aparecería el índice. Pues voy a seguir editando. Y como les dije, yo me adelanté un poco al encuentro de hoy. Y ya estuve redactando. Entonces, estuve buscando información en estas páginas... En estas páginas webs. ¿Vale? En los premios Forké. Me siguen viendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, todo bien. Todo bien. Vale, vale. Perfecto. Entonces, pues por ejemplo, a mí un sitio que me gusta muchísimo, yo que suelo editar sobre cine, pues es el catálogo de películas del ministerio. Y entonces ponemos el nombre del director o de la película y me sale esta ficha que suele venir con mucha información, sobre todo porque las productoras están muy interesadas en que, no solamente es que tienen que darle estos datos al ministerio, sino que también están interesados en que la gente conozca o tenga acceso al trailer o a las fotografías. ¿Vale? En este caso no es material libre, pero el texto que tiene sí me sirve para poder escribir mi artículo de Wikipedia. Entonces vemos, tenemos una sinopsis, tenemos una ficha artística, una ficha técnica, ¿vale? La clasificación de la película. Muchas veces viene la recaudación también, ¿sí? Y me dice en este caso que a mí me interesa bastante, que es la producción, ¿no? Como en este caso fue al 50% entre estas dos productoras. Y tengo un montón de datos que me sirven a la hora de conformar mi artículo. También me dice la participación en festivales y premios. Y al ser una página, en este caso del Ministerio de Cultura, pues la doy por válida. ¿Vale? Y entonces, pues voy a tomar datos de aquí para escribir mi artículo. Voy a volver a mi artículo, a esta zona en que yo estaba editando. Y yo previo al encuentro, ya les conté que había hecho un Word. ¿Vale? Entonces en este Word puse acá todos los enlaces que estuve buscando, estuve leyendo y decidí redactar. Entonces, por ejemplo, tomo este primer párrafo que redacté y lo pego aquí. ¿Qué pasa con esto? Esto es el comienzo de mi artículo. El comienzo de mi artículo siempre lleva el nombre del artículo en negrita. Entonces lo selecciono y vengo aquí arriba donde tengo la A y le doy forma de negrita. ¿Vale? También la versión lingüística, el otro nombre que tiene, el otro nombre no, perdón, el nombre original de la película, que es en gallego, pues también lo marcaré en negrita. Y después sigo leyendo y escribí todo esto y me doy cuenta que Oliver Lache puede ser que tenga, ¿vale? Wikipedia. Entonces lo selecciono y voy a venir aquí donde están las cadenitas. Y las cadenitas me permiten enlazar un texto con un artículo existente. Entonces en este caso me ofrece directamente el artículo de Oliver Lache, lo pincho y lo coloca directamente, ¿vale? Entonces ya no tengo que hacer nada más y ya Oliver Lache me aparece en azul. Pero, por ejemplo, vamos a ver si Santiago Fijol tiene artículo, lo selecciono, voy a las cadenitas y en este caso me sale en rojo. ¿Qué pasa cuando me sale en rojo? Quiere decir que aún no hay un artículo sobre este señor en Wikipedia. Si veo que ha escrito otras películas y que tiene más trabajos, pues podría hacer que quede en rojo, ¿vale? Para que alguien más adelante en el futuro esté alerta a las enlaces rojos y genere y cree el artículo, ¿vale? ¿Qué pasa? Si este señor no tiene artículo, lo que no me vale, ¿sí? Es ponerle estas cadenitas y como no tiene artículo, buscar un sitio externo. Eso no vale. Los sitios externos no los voy a usar dentro del cuerpo del artículo. Solamente los voy a poder usar al final, donde tengo la posibilidad de poner enlaces externos y podría poner un enlace o a la página de este señor, o a la página de la película, o al tráiler de la película, ¿vale? Pero durante el cuerpo del artículo nunca podemos poner un enlace externo. Bien, entonces yo todo este texto que puse aquí lo tomé originalmente de este artículo del país, ¿vale? Esto es una ayuda de memoria que me hice. La voy a copiar. ¿Y cómo hago para poner que este texto que acabo de poner lo tomé o me inspiré del país? Pues voy a ir a citar, que está aquí arriba, con las comillas, pincho, y dentro de citar tengo tres formas de generar la referencia bibliográfica. Primero está la automática, que es súper fácil y que al pegar la URL, el DOI o el ISBN, me va a generar de forma automática la referencia. Entonces, yo presione en generar, tarda unos segundos y me la muestra. Entonces me dice el apellido y nombre de la autora del artículo en el país, el título, me dice que es el país del periódico, el ISCN y consultado el día de hoy. Si me da todos estos datos, pues perfecto, no tengo que hacer nada más, solo darle a insertar y me aparece el 1, ¿vale? Este 1, si yo voy más abajo, ah no, todavía no me aparece, ¿vale? Cuando yo guarde, ahora les voy a explicar un poco más, ya este 1 va a hacer que yo pueda ir al pie del artículo y me aparezca la referencia de este artículo del país. Supongamos que, voy a borrarlo, supongamos que no me aparece nada al poner automático, pues voy a pinchar en manual y en manual voy a elegir si es un libro, si es un sitio web, si es una noticia, ¿vale? Y entonces voy, he pinchado, por ejemplo, en noticias y aquí tendría que rellenar a mano todos esos campos que me pide. Me pide muchísimos, no son necesarios todos, pero cuanto más información pueda dar, mejor, ¿vale? Entonces tenemos que atender claramente a los que tienen la estrellita, que esos no me pueden faltar y luego completo el resto. Esa es otra es la forma. Y por último, la última forma de una referencia bibliográfica es reusar. En este caso a mí me aparece en gris porque yo todavía no cargué ninguna. Entonces supongamos que yo ahora cargo la del país, le voy a dar a generar, la inserto, y resulta que más abajo, en personajes, cuando yo escriba, también voy a querer usar esa referencia del país. Pues yo he puesto un texto que voy a referenciar y me voy aquí arriba a citar y ya puedo o pegar aquí la URL, cargarlo manual o reusar. Ahora sí me aparece reusar porque ya tengo cargada al menos una referencia. Y me sale esta referencia del país. Podría seleccionarla haciendo clic y automáticamente me vuelve a poner aquí el 1, que es la misma que tenía más arriba. Entonces ya esta URL que yo me había puesto aquí como ayuda a memoria, la puedo quitar y puedo seguir escribiendo. Entonces, en mi caso, pues tengo este texto que lo voy a copiar en argumento, que ya lo estuve buscando, que lo saqué de esta URL. Y al final de la oración, al final, después del punto, sin dejar espacio, voy a ir de vuelta a citar y pincho en automático y voy a poner, en este caso, la URL del ministerio, que es de donde saqué esta información. Bien, miren, en este caso no me ha dejado hacerlo. Me ha dado un error. Entonces, esto suele pasar, sobre todo con las bases de datos, y entonces lo voy a tener que hacer manual. Pincho en donde dice manual y puedo poner sitio web y tengo que cargar a mano los datos. En este caso, voy a poner y puedo añadir un poco más de información. Si le doy a insertar, pues automáticamente se ha generado ese 2. ¿Vale? Con el acceso a la base de datos del ministerio. Y así voy a ir completando todo. ¿Qué pasa? Lo puedo hacer directamente aquí, escribiendo aquí todo lo que quiera y guardando de vez en cuando, o lo puedo hacer como lo hice yo para este encuentro, que es que me lo fui haciendo en un Word y después lo voy pegando. Entonces, por ejemplo, aquí en personajes voy a pegar y tengo otra vez, he usado como referencia la base de datos del ministerio. ¿Vale? Entonces me pongo al final de la oración, después del punto voy a citar y en este caso, claramente voy a reusar el catálogo de Cine Español. ¿Vale? Ven que me quedo ahí. Lo voy a repetir. Fui aquí arriba donde dice citar, reusar y elijo el 2 en este caso. ¿Vale? Entonces, así voy a seguir completando todo el artículo. Me voy a merendar de vuelta porque yo soy de mucho merendar y lo publico para... A ver, voy a poner... Lo publico para no perderlo. ¿Vale? Entonces voy a poner... Escribo el argumento, que es lo que acabo de hacer y le doy a publicar. Entonces, ven que ya el artículo va tomando forma y puedo completar. Fíjense, automáticamente me aparecieron aquí abajo tanto el 1 como el 2, que son esas referencias que yo usé más arriba, pero no dice la palabra referencia. ¿Vale? Entonces vamos a editar nuevamente. Vamos a editar nuevamente y esto lo puedo... Ahora voy a arrastrar, ¿vale? Hasta aquí. Y lo suelto y me queda abajo de bibliografía y a bibliografía la selecciono y le doy aquí arriba carácter de título. ¿Vale? Nos acordamos que todos estos también eran títulos que tengo que completarles el texto. ¿Vale? Este... Ah, no, perdón. Me quedo en bibliografía. Voy a ponerlo acá en referencias. ¿Vale? ¿Para qué me serviría la sección de bibliografía? Por ejemplo, si hay un libro que yo he usado muchas veces en referencias o también hay un libro que me parece interesante porque habla de la película o habla de la vida del director, también podría ponerlo aquí en bibliografía. Y por último, si nos fijamos, tenemos esto de enlaces externos, que yo lo puse aquí porque lo vi en muchos artículos y porque a esta altura ya sé que los artículos dentro de su estructura tienen un apartado de enlaces externos. ¿Qué son los enlaces externos? Pues, por ejemplo, puedo decir el... ¿Cómo se llama? Perdón, no me sale la palabra. El tráiler. Si yo quisiera poner un enlace al tráiler, pues podría ponerlo aquí, ¿no? O como habíamos visto que el coguionista Santiago Fijol no tenía artículo en Wikipedia, si quiero poner una entrevista a Santiago Fijol sobre la película, pues podría poner aquí ese enlace externo, ¿vale? Entonces, la idea es ir construyendo el artículo así. En principio, durante el artículo, no voy a usar negritas más que para el nombre del artículo y lo que sí tengo que ir haciendo de vez en cuando es fijarme de poner hipervínculos porque eso da la profundidad al artículo, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí no cuento la vida de Oliver Lache, ¿vale? Simplemente lo menciono y si alguien quiere saber más de él, pincha y va. Aquí, por ejemplo, no voy a contar qué es la Sierra de Ancares, ¿vale? No voy a explicar cómo es el paisaje y tal, no, voy a ser muy escueta, no tengo por qué explayarme, pero sí podría poner un hipervínculo por lo menos a Ancares. No sé si Sierra tiene artículo, vamos a ver. Voy a ir a tal, pues sí. Entonces, es una cadena montañosa, perfecto, me aseguro que sea de la que estoy hablando porque hay veces que hay sitios que tienen muchos, que comparten el mismo nombre, ¿vale? Y entonces voy a agregar estos hipervínculos. Los hipervínculos no son para agregar cada tres palabras porque si no dificultan un poco la lectura. Si yo más adelante, por ejemplo, estoy nombrando nuevamente la Sierra de Ancares, no hace falta que le vuelva a poner un hipervínculo, ¿vale? Con que lo ponga una sola vez es suficiente. Lo mismo seguramente con el nombre del director de la película que se suele mencionar varias veces a lo largo de un artículo, pues no vuelvo a ponerle el hipervínculo. Entonces, hasta aquí he hecho un artículo. Bueno, evidentemente me falta poner más texto, pero estaría casi publicable, ¿no? Es cierto que me falta mucho más material, pero para el ejemplo de hoy creo que sería suficiente. Cuéntenme hasta ahora si hay alguna consulta mientras yo voy a rellenar el artículo. ¿Alguna consulta que me quieran hacer sobre esta sección o esta parte que estamos viendo? De momento en el chat no se ha dejado ninguna. No sé si alguien quiera hablar o quiera comentar algo ahora en estos momentos. Vale, esto nadie me dijo, pero lo estuve pegando mal. No me di cuenta que estaba en personajes, que era argumento lo que me iba acá. Vale, nadie me avisó. Vale, hice un poco de estropicio en el ejemplo, ¿vale? Esto era argumento, argumento, ¿vale? Y a partir de aquí, del 2, pues es personajes. Vale, personajes lo selecciono, le pongo título y ya me queda así. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tengo estos, voy a volver a copiar, a ver, sí. Tengo, perdón, tengo estos personajes, ¿vale? El nombre de los actores y el nombre que tenían sus personajes en la película. Y entonces, por ejemplo, yo en mi Word tenían unos puntitos, tenían unas viñetas que aquí no se copiaron bien. Pues lo que puedo hacer es seleccionar todo este texto, ¿vale? Y vengo aquí arriba, que está la posibilidad de poner viñetas, ¿vale? O poner numeración. Pues voy a poner las viñetas y ya me quedan todos con el mismo formato, ¿vale? En este caso también lo saqué del ministerio y aquí al final de Álvaro Basal podría poner el numerito, perdón, la cita de referencia, ¿vale? ¿Qué otras cosas podríamos querer poner en un artículo? Pues supongamos que... Florencia, perdón, hay un par de cuestiones, si quieres... Sí, sí, coméntame. Pues mira, por un lado, Gloria quiere saber si Google no considera un contenido duplicado, si lo copia y pega de una web. Claro que lo considera contenido duplicado, por eso no podemos copiar y pegar, ¿vale? En Wikipedia no podemos hacer copia-pega. En Wikipedia tenemos que re-redactar ese material. Y si es la web de donde sacaste la información está en dominio público su contenido o con licencias libres, pues sí, es un riesgo que tenemos y te va a salir duplicado. Pero tenés que tomar en cuenta que Google sabe perfectamente quién lo publicó primero. Entonces, si lo estamos tomando, por ejemplo, de la web del ministerio, que algunas cosas estarán libres, o de un artículo científico, que están publicados con licencias libres, podrías pegarlo, ¿vale? Pero Google va a saber que el primero que publicó esa cadena de texto es el repositorio de la revista científica y no Wikipedia. En todo caso, penalizaría a Wikipedia a nivel SEO, ¿vale? Entonces, no sé si eso contesta a Gloria. Vale, y mientras, Esteban preguntaba si el taller almacena un único artículo o podés tener en desarrollo varios a la vez. Es decir, de crear taller 1, taller 2, etcétera, o prueba 1, prueba 2, prueba 1, etcétera. Bien, si nos fijamos, voy a darle a guardar a mi artículo, ¿vale? Acá donde dice publicar. Siempre quedamos aquí a este botón de publicar. Si tenemos miedo, miramos aquí arriba a la izquierda y vemos que se publica en página de usuario, ¿vale? Entonces, le damos a publicar y vamos a poner personajes. Es importante siempre agregar y explicar qué es lo que estuvimos haciendo, ¿vale? No lo dejemos nunca en blanco. Si vemos la página donde yo estoy trabajando, se llama así y también se llama así. Ven la URL aquí arriba, que es wikipedia.org y después dice wiki, usuaria, mi nombre de usuaria y barra taller. Si yo quisiera usar otro taller, pues les cuento. Tenemos una sesión que ya hicimos que se llama uso de taller y de taller plus, ¿vale? Donde pueden ver cómo tener simultáneamente y de forma sencilla varios artículos en taller o si no simplemente a esta URL le podemos agregar el número, por ejemplo, taller 666 o taller, película, el hombre de mi vida. ¿Vale? Y entonces yo le presiono enter al haber escrito esta URL y automáticamente me va a generar, ¿sí? Vean que me acaba de generar una nueva página de usuaria que se llama así, ¿vale? Y yo podría empezar a editar, ¿sí? Donde dice crear, porque la voy a crear por primera vez y ya me puedo poner editar como hice antes. ¿Qué pasa con este tipo de URL que genero con talleres simultáneos? Que no voy a poder acceder desde esta pestañita de aquí arriba que se llama taller. Me voy a tener que acordar, ¿vale? O creo que hay otra forma también de poder llegar hasta esto, pero en principio tenemos que acordarnos acordarnos que no va a estar en este taller que veo acá, ¿sí? Entonces, de forma simultánea puedo tener varios talleres con diferentes nombres, pero en principio no voy a acceder a ellos si pincho en la palabra taller de aquí arriba. En la palabra taller va a seguir estando este que yo guarde. En el momento que yo publique este artículo podré vaciar mi taller, podré ponerlo de vuelta en blanco y cargarle los datos que quiera. Esta zona, acabo de decir los datos que quiera, no es los datos que quiera. Le puedo cargar cosas que tengan que ver con Wikipedia. No voy a estar acá haciendo una página de encuentros o copiando material porque no tengo dónde almacenarlo, no. Tiene que ser relacionado con lo que estamos haciendo en Wikipedia, ¿vale? ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, hay más cuestiones. Si quieres ahora o si... Vale, entonces termino y procedemos a estas cuestiones. Entonces, vamos a suponer que yo tengo el artículo terminado, ¿vale? Con todas sus referencias, las referencias bien escritas. En realidad, esta de catálogo de cine español tendría que explicarla un poco más, ¿vale? No me vale dejar solo catálogo del cine español, sino que tendría que indicar que se trata de la entrada de lo que arde, ¿vale? Entonces, yo decido que el artículo ya está listo para publicar. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Si llevo varias ediciones en Wikipedia y que es lo recomendable antes de hacer nuestro primer artículo, voy a ir aquí arriba donde dice Más y si pincho, se abre esto de Trasladar. Entonces, voy a presionar Trasladar y ¿qué quiere decir esto de Trasladar? Que lo voy a mover de un espacio a otro. ¿Dónde está ahora este artículo? Está en la zona de Usuaria Florenciac Taller, ¿vale? ¿Dónde lo quiero pasar? Pues, vengo aquí donde dice Trasladar, Título Nuevo y elijo a qué sección de Wikipedia lo quiero pasar. Pues, a la parte principal de Wikipedia, que son los artículos, ¿vale? Pincho ahí. Y entonces, aquí ya le voy a borrar este nombre y voy a poner el nombre de verdad de la película, ¿vale? Lo que arde. El motivo, puedo poner Creación de Artículo, ¿vale? Lo escribo. Creación de Artículo con Referencias. Y entonces, si yo ahora tengo esto marcado que dice Vigilar ambas páginas, me va a avisar cada vez que alguien le haga un cambio, tanto a mi taller como al artículo definitivamente publicado. Y entonces, si yo pincho aquí, ¿vale? Pincho en Trasladar, cosa que no voy a hacer ahora, el artículo estaría publicado, ¿vale? Si yo intento hacerlo, seguramente me dé un error porque ya existe el artículo Lo que arde. Yo simplemente lo usé como un ejemplo, pero si pincho en Trasladar, me dará un error. Entonces, lo más recomendable siempre es venir a esta zona de aquí arriba donde dice Trasladar, darle aquí y trasladamos. Y ya nuestra zona de taller, pues tiene todavía ese contenido que lo podré borrar, ¿vale? O podré pedir que lo borren, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Vamos a volver a la página de usuario donde tenía el taller. Sí, ya digo, había varias cuestiones que quedaron antes. A ver, la siguiente era de Rosario, que decía que las referencias solo si son para lo que se cita en el cuerpo del mensaje y en bibliografía artículos complementarios. Sí, en general es así. Acá tenemos un poquito de disputa. En bibliografía por lo general ponemos libros que tienen que ver con el tema para ampliar pero que no necesariamente hemos usado en las referencias. Pero si hay un libro en particular que usamos la página 5, la página 8, la página 30, la página 120, sí lo ponemos en bibliografía. Corregime si Rubén vos lo haces diferente. No, yo sé si hay algo propiedad que también. Vale, perfecto. Sí. Vale. Por ejemplo... Perdón, casi siempre se suele poner en bibliografía por lo que he visto o por la experiencia que tengo los libros que sí que efectivamente se han utilizado. Sí, pero al estar ya en referencias sería una duplicidad. Ah, no, 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 no se duplican, no, no, pero lo que has dicho es verdad. O sea, por ejemplo, si de un libro haces referencias de varias páginas, lo ideal es utilizar citas tipo Harvard, poner este apellido y página y al final de bibliografía el libro completo para no cargar el, digamos, de bytes el sistema. Bien, igualmente al utilizar rehusar no cargas de bytes, ¿no? Al utilizar rehusar. No, pero me refiero a que, por ejemplo, referencia uno, ta, 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 página tal, referencia dos, ta, ta, el mismo libro tal, página tal. Vale. Ah, digamos, cinco o diez referencias completas más la página. Sí, voy a buscar un ejemplo de lo que estás diciendo. Vale. Creo que Museo del Romanticismo tiene esto, ¿vale? Entonces, si voy al final, estoy yendo al final, ¿vale? Vemos que hay un libro en particular que se llama Museo del Romanticismo de 2009 que está citado, no sé si lo llegan a ver, varias páginas y después aquí abajo vamos y en bibliografía está Museo del Romanticismo y está el dato completo con su ISBN. ¿Vale? Este sería el caso que dice Miguel Alan, ¿vale? Que en referencias utilizamos varias veces el mismo libro o, por ejemplo, este seguramente también tenga el mismo formato, ¿vale? El de Moelón y Fernández Hoyos, pues voy aquí abajo y aquí está también. ¿Vale? Entonces vemos cómo este artículo o este artículo de revista pues fue mencionado varias veces en referencias y lo ingresamos en bibliografía. Pero, ya les digo, en bibliografía también podríamos incluir textos que hablen, por ejemplo, una novela inspirada en el Museo del Romanticismo en este caso y que hable de la historia del Museo del Romanticismo pero que no lo hayamos usado en las referencias también podríamos volcarlo aquí. ¿Vale? Algo que no hicimos en nuestro artículo fue lo de poner los enlaces externos, ¿bien? Que yo les decía que podríamos poner un enlace externo al tráiler. En el caso del Museo del Romanticismo vemos que han vinculado pues a su página de Facebook o a la página oficial del museo. ¿Bien? Ah, algo que no dije. Espera. Sí, perdón. Ya que estamos aquí, en la página de este museo está el control de autoridades. ¿Vale? Esta caja que está aquí de control de autoridades nos indica las bases de datos o proyectos donde hay datos de este artículo. ¿Vale? En este caso estamos en el artículo del Museo del Romanticismo. Entonces nos dice que está en BIAF, en la Biblioteca Nacional de España, en diferentes sitios podríamos encontrar más información de la biblioteca. Entonces, perdón, de la biblioteca, en este caso del Museo del Romanticismo. Si yo voy, por ejemplo, a otra película, azul, oscuro, casi negro, y voy al final de la película, también me va a aparecer, en este caso, tiene pocos controles de autoridades, podría aparecer también alguna otra base de datos, en este caso solamente aparece en Wikidata. Y algo que no habíamos visto hasta ahora es las categorías. Las categorías nos ayudan a agrupar elementos, por ejemplo, en este caso podríamos pinchar en películas de 2016 y ver todas las películas que se hicieron. Y para lo que estábamos haciendo nosotros de nuestro artículo, voy a volver al taller. Antes de publicar, tenemos que pensar qué categorías quiero ponerme. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, Lo que Arde, en principio, podríamos buscar la categoría películas de 2019, películas rodadas en Galicia, o películas en idioma gallego. Podríamos buscar todas esas categorías, ese trabajo de buscar cómo lo hacemos, mirando artículos similares y qué categorías tienen. Entonces, en este que veíamos recién, de azul oscuro casi negro, si voy al final, a las categorías, pues, por ejemplo, puedo pinchar en películas dramáticas y Lo que Arde también tendría esta categoría. Y puedo mirar qué otras películas dramáticas hay. ¿Vale? Que no necesariamente son películas dramáticas de España, en este caso son películas dramáticas. Y así podría ir pensando qué categorías quiero. Las categorías solamente las voy a poder poner cuando publique el artículo, no las tengo que poner en taller. ¿Por qué? Porque si yo, teniendo un artículo en taller, le pongo las categorías, si alguien está buscando material por categorías, pues le va a aparecer aquí el nombre de mi taller y no está bien, porque ese taller todavía no está publicado. Entonces, esa es la razón por la cual las categorías solo se ponen al momento de publicar el artículo, porque de otra forma si no, traería confusión para la gente que está buscando elementos por categorías. Y entonces, creo que sí, que hasta acá sería lo que es trabajar un artículo en taller y publicarlo. Así que, todas las preguntas que quieran. Sí, había alguna cosa más en relación con el tema de las referencias. Por ejemplo, Pedro ponía que hay artículos, páginas que no tienen referencias, pero que tienen bibliografía. Además, un ejemplo de un artículo de un poblado de Teruel y dice, y pregunta si esto está mal. Es decir, que no haya sección de referencias, pero sí que hay bibliografía. Bueno, mira, por ejemplo, te cuento, en la Wikipedia en inglés, en vez de usar la idea de referencias y bibliografías, usan notas y bibliografía. ¿Vale? Entonces, no en este caso que decías algo de Teruel, ¿no? Pero muchas veces al hacer la traducción la gente no la termina de ordenar bien. La idea es que tengamos la referencia, ¿sí? La cita con el 1. ¿Por qué? Porque se supone que este párrafo, si alguien quiere saber más sobre esto que yo escribí acá, puede pinchar en el 1 e irse a este artículo del país y leer la información completa. Si yo simplemente pongo la lista de libros o la lista de páginas web que usé en bibliografía, la persona que lee no sabe de dónde yo saqué cada parte. Entonces, la idea es ser lo más transparentes posibles, facilitar lo más posible el conocimiento y que después de cada párrafo que hayas tomado o te hayas inspirado de tal página o de tal libro, pues digas que te inspiraste en tal libro. Si simplemente yo escribo el artículo y al final pongo todo, pues mal no está, pero bien tampoco. Entonces, estás diciendo de dónde sacaste la información, pero no qué información de qué parte. Entonces, estamos intentando ser lo más ordenados posibles y sí, hacer después de cada párrafo o la oración o el dato, poner la referencia a través del concepto de cita. ¿Vale? Next. Perfecto. Luego hay aquí un par de comentarios en relación a la información que habías tomado del país. Si antes la habías tomado tal cual, si la habías copiado tal cual o... No, no. Yo lo que hice fue ir al artículo del país, lo leí, pero si yo me pongo a leerme toda la base de datos o todos los artículos del país, podríamos haber tenido una sesión de cinco horas. Entonces, yo lo que hice previo a la sesión fue leer qué podía sacar de cada sitio y re-redactar. Por ejemplo, vamos a ir al país, ¿no? Y entro aquí a lo que arde. Y entonces, por ejemplo, acá habla sobre el tema de los incendios, ¿no? Que ya me acuerdo que trata todo el tema de los incendios y de los pirómanos en Galicia. Entonces, yo no quiero suscribirme ahora al país, lo siento. Bueno, hoy no voy a poder, ah, sí. Bueno, pues no, no puedo, pero si quisiera volver al artículo, no sé si voy a poder, leo la información y saco los datos que me interesan y redacto yo, ¿vale? Entonces, vemos que la película, pues es que no sé qué me está pasando hoy, estamos un poco invasivos con la publicidad, ¿no? El país. Ah, que tal no te lo deje leer, si no está suscrita, ese artículo en concreto de la película. pues no sé, porque ayer cuando preparé todo, pues podía, o sea que no sé. Pero bueno, la cosa es, por ejemplo, voy a entrar a otro, a otro que sea más amigable, ¿no? Bueno, ahora parece que me deja. Entonces, no me deja, pues no te veo más. Vamos a el periódico, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay unas declaraciones de Oliver Lache y yo no voy a poner acá su primer largometraje, ta, 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 lo voy a copiar igual, no. Pero puedo poner sus trabajos previos, constan de tal documental o tal trabajo, ¿vale? Voy a hacer la redacción yo con mis palabras. ¿Qué pasa con esto? Para poder redactar algo, tengo que entenderlo y tengo que tener varias fuentes para poder realmente estar informado. Si uno no sabe del tema, le cuesta mucho redactar desde cero. Entonces, es bueno leer varios artículos, varias, en este caso esto es una entrevista, leer varias cosas y después ponernos a redactar y tener claro que el dato específico de dónde sale, ¿no? Pues en este caso salió del periódico y del país. Y pongo esas dos referencias al final de la oración. No, al final de cada oración o de cada párrafo puedo tener tres o cuatro referencias. No hace falta que sea una sola. De hecho, cuantos más mejor para que la gente tenga más espacios donde ampliar y verificar la información volcada en el artículo de Wikipedia. Vale. Perfecto. A ver, aquí hay otra pregunta en la que dicen que dónde se quitan las redirecciones. ¿Las redirecciones? Sí, quizás, bueno, hace Consuelo, quizás si quiera aclarar más, puede activar el... Sí, hola. Florencia, hola, soy Consuelo. Hola, Consuelo. ¿Qué tal? Mira, en algunos de... Haces que en mi página principal encontraron que... Encontró un wikiperista que sabe que mis artículos tenían muchas redirecciones del taller. Entonces, me explicó, me puso un comentario que me lo iba a quitar él. Efectivamente, bueno, pues ya le agradecí que me limpiara, pero me dijo que en el momento del traslado del traslado de taller a la página principal que ahí tenía que quitar la redirección y entonces cuando tú has trasladado he hecho un artículo el otro día y tampoco lo encontré. Vale, vamos a intentar hacerlo juntas porque yo ahora estoy... Tengo mi artículo supuestamente listo para publicar, ¿vale? Entonces, voy a dar a trasladar y aquí lo voy a trasladar a la... He pinchado aquí a la página principal y se va a llamar lo que hace. Y entonces, aquí me dice al usar el siguiente formulario se renombrará su página y se trasladará todo el historial. Eso es muy importante. O sea, hay que trasladar las páginas para que conserve todas esas aclaraciones que yo fui haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando decía edité el argumento, edité los personajes, ese historial es importante que se conserve. Por eso yo traslado la página, ¿vale? El título anterior se convertirá en una redicción al nuevo artículo. Asegúrese de no dejar redirecciones dobles o incorrectas. Bien, pues, en principio, a ver si hay alguna otra... Pues, no sé si Ángel me puede ayudar en esto, pero yo siempre hice así y no he tenido problemas. A ver cómo hiciste trasladar la página vigilar origen y destino. Pero, ¿no te dice deberías de tener un botoncito ahí? No, los mortales, simples mortales, no tenemos ningún botoncito. Vale, pero lo estás haciendo desde el taller. Sí. Vale, en el taller, vale, no hay problema con el taller, lo que pasa es que con segundos, terceros, cuartos talleres, que hay mucha gente que tiene 40, entonces sí que se genera esa redirección y entonces apunta desde el taller y claro, si tienes un taller que se llama Taller Jesús Gómez, pues, no le vas a volver a reutilizar nunca. Entonces, tienes ese taller apuntando allí y, joder, lo que me sorprende es que no te ponga ahí la opción de no crear esa redirección. Claro, esto es lo mismo que yo entiendo lo que me dice Consuelo porque lo vimos la otra vez y creo que Santiago fue el que nos quitó esas redirecciones, pero los simples mortales no podemos hacer esto que vos estás diciendo. Bueno, de hecho, lo que estaba diciendo ahora Consuelo fui yo el que le dije que... Ah, sí, pensé que era mi lado. Y tenía ahí todas las redirecciones de todas sus páginas que les pasan muchos usuarios. Pero lo ideal después de hacer un traslado es inmediatamente solicitar el borrado del taller. Es que en realidad debería aparecer aquí un tic justo encima del que aparece ahí que te diga si quieres crear eso o no. Si le dices que no, entonces no te lo crea. Como dice Florencia, los mortales no nos salen de eso. Sí. Bien, esto era como una pregunta casi avanzada, ¿eh? Le digo al resto de los participantes para que no se asusten de este idioma propio que tenemos. Bien, luego también había de Consuelo que preguntaba si las referencias a otras wikis se ponen en enlaces eternos. No. Ah, perdón, sí, por ejemplo, supongamos que, bueno, por ejemplo, acá en Lo que Arde seguramente haya los actores como eran personas de Galicia y no necesariamente muy conocidos y tal, puede ser que sí tengan artículo en la Wikipedia gallega pero no en la Wikipedia en español. Entonces, yo aquí, por ejemplo, María del Mar, perdón, Elena Mar Fernández, pues como no tiene artículo en Wikipedia, no le puedo hacer eso que habíamos visto de ponerle las cadenitas, ¿vale? Esto de, perdón, voy a seleccionar de vuelta, Elena Mar Fernández, voy a las cadenitas y no tiene artículo, ¿vale? No le voy a poner acá sitio externo, pero podría poner en enlaces externos, pues, si la Wikipedia en gallego está súper extendida sobre este tema, pues podría ponerlo, ¿vale? Podría ponerlo como un sitio a visitar. Sí. Vale, vamos a ver por aquí, aquí seguían comentando de la sección de bibliografía y como aquí en inglés y demás, están aquí comentando todo ese aspecto, vamos a seguir bajando. Es que me está costando encontrar dónde está el chat, si no lo leería yo misma, no es de vaga, que no leo el chat, es que no lo he puesto. Luego, preguntaba, yo creo que ya contestó Miguel Adán, me preguntaba a Pedro si estoy creando un artículo de la zona de taller, ¿podemos hacer el artículo entre varias personas y si se registran las aportaciones de cada persona por preparado? Sí, entonces, si vamos, estoy en el taller, como ven ahora, ¿vale? Y entonces voy aquí a ver historial, en el historial me va a aparecer todo el historial de mi taller, ¿vale? Y en este caso ven que siempre he sido yo la que ha trabajado en este taller, nadie más, pero sí, sí, por ejemplo, a mí me pasa, por ejemplo, con Marisa, ahora tenemos un artículo en común que yo en algún momento entraré al taller de Marisa y editaré y entonces en el historial de ese artículo va a quedar que lo hizo Marisa, 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 yo, Marisa, 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 ¿vale? Entonces al trasladar y publicar esa página en el historial va a quedar, vamos a cualquier artículo y pues vamos acá a pasar informes, pues si voy al historial seguramente pueda haber todas las personas que colaboraron, ¿vale? Entonces han colaborado VPUB15, T Feliz, JC, PIDIFI, que no sale, PIDIFI, y así vemos todos los usuarios que han colaborado. Cuando nos encontramos con un usuario como este, que estoy seleccionando aquí abajo, este es un IP, ¿vale? Entonces es un usuario que no estaba dado de alta, que no podemos identificar, solamente identificamos su IP y pinchando ahí podemos ver si desde esa IP han hecho más colaboraciones. Vemos que en este caso esta IP está de aquí, ¿vale? Pues ha colaborado en dos ocasiones con Wikipedia y justamente en este mismo artículo, ¿vale? Bien. A ver por aquí. han comentado el tema de lo del país, que se había cancelado, o sea que, sí que había cancelado lo gratuito hace semanas y que ahora hay muchas secciones que son de pago. Por aquí. También está también comentando solicitar el borrado de taller. Luego Pedro, sí, Pedro J. Pérez, que quieren hacer una página para un festival de teatro. Vale. Tiene 13 ediciones, ¿qué recomendáis hacer en una sola página con un apartado donde ponga ediciones? Sí, por ejemplo, ¿tiene artículo en Wikipedia el festival de teatro? No se pone que queremos hacer una página. Vale, entonces supongamos... No existe. Aún no tiene. Fácil. Tres ediciones se refiere a trece... Encuentros. Miren, vamos a ir, por ejemplo, a un ejemplo muy sencillo del Festival Teatro Clásico de Olmedo. Entonces, aquí sí han volcado... Perdón, vamos al índice. En el índice sí vemos las ediciones y cuando pinchamos nos cuentan las obras que seguramente hayan ganado o se hayan presentado. Vale, normalmente, si lo vamos a hacer en tipo tabla donde dice los participantes, el nombre de la compañía, el nombre del autor de la pieza y tal, pues sí hacemos una tabla. Entonces, dentro del artículo lo ideal es contar de qué va el festival, desde cuándo está, cómo se organiza y si van a ser muy detallados, pues sí, hacemos un anexo como en el caso de los premios Goya, por ejemplo, ¿no? Que en la página de premios Goya, premios Goya, pues tenemos el artículo en sí que cuenta de qué van los premios, quién los otorga y tal y después tenemos acceso a estadísticas y podemos ir directamente a esos anexos donde está detallado parte por parte, pero ven, por ejemplo, acá en categorías no me muestra todas las mejores películas desde 1986, sino que me da acceso a un artículo que se llama Mejor Película y, o sea, y si miramos el nombre del artículo dice anexo y acá está el listado de todas las películas ganadoras por año y tal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo ideal sería primero tener un artículo sobre el festival. Para tener artículos sobre el festival tenés que tener los materiales suficientes de prensa que hablen del festival. Si tenés todos esos, sí. Si vas a tener solamente la página propia del festival que habla del festival, pues es que no tenés material suficiente como para construir el artículo, ¿vale? Entonces tendrías que mirar eso, conseguir diferentes fuentes. ¿Vale? Sí, Emiguel Adán hace la acotación de que el festival de Olmedo está fatal hecho. Pues si algún voluntario quiere trabajar sobre la wikificación, o sea, ponerle estilo wiki. Ya estaba en ello. Ah, sí, perfecto. Entonces, ahí seguramente cuando pasen por Wikipedia se encuentren artículos que tienen una plantillita en esta zona de aquí arriba que dice este artículo necesita referencias o este artículo necesita ser wikificado. Ser wikificado quiere decir darle forma, la forma habitual que usamos todos en Wikipedia, ¿no? De, por ejemplo, en este caso, de tener un anexo con las ediciones del festival y no todo el festival, todas las ediciones en este artículo. ¿Vale? Refresca, si quieres, el de Olmedo. Pues no me digas. Ya cambió. No, hombre, no soy tan rápido. Pero le he puesto la plantilla para que se vea la gente. Pero, ¿cómo era? ¿Qué escribí mal? A ver. Festival, no, vete para atrás. Sí. Un solo festival de teatro. Ah, el segundo. Ah, clásico. Vale, perdón. Entonces, Miguel Alan acaba de hacer esto que es ponerle esta plantilla que dice este artículo o sección necesita ser wikificado. Por favor, edítalo para que cumpla con las convenciones de estilo. Entonces, tenemos el acceso a ver las convenciones de estilo, ¿vale? Y vemos que la fecha es esta. Entonces, si ahora nosotros tuviésemos tiempo y tal, pues nos ponemos a trabajar con esto y una vez que lo hayamos modificado, le escribimos a la persona que puso... Ay, acaba de llegar algo... Acaba de llegar mi ordenador. Perdón, es que nos compramos uno. Uy, parece que se ha ido. Se ha ido de la emoción, tú. Se ha ido un poco la conexión, sí. Vamos a esperar a ver. Bueno, mientras viene y que estabais comentando antes lo del taller, lo del taller este de cuando pasa lo de la redirección, sí que es verdad que debe estar habilitado exclusivamente para los bibliotecarios. Por esa razón, como en realidad lo que estás haciendo es un borrado de una página, pues solo lo pueden hacer los bibliotecarios. Por eso nos aparecerá y tenéis que pedir, os lo pone ahí Alan, os pone ahí el código que tenéis que poner para que ese taller sea borrado por un bibliotecario. ¿Vale? Nada más. Vale. Bien, es un código para avisar. En Wikipedia hay diferentes niveles de gestión y de trabajo. Entonces, está el pueblo llano, que somos las personas que editamos, y están los administradores o bibliotecarios dentro de la Wikipedia en español que trabajan en la moderación o en hacer cosas que no son tan accesibles. Por ejemplo, si todos pudiéramos borrar artículos, pues les puedo asegurar que Fidel Castro o Hugo Chávez no tendrían artículo, ¿vale? Porque todos los días entraría alguien a borrarlo, al día siguiente vendría alguien a restaurarlo. Entonces, hay gente que pone orden y que son los que tienen esa posibilidad de borrar material, porque en Wikipedia borrar no se borra, ¿no? En general. Entonces, volvamos a esto del ejemplo del festival de teatro clásico y yo voy al historial puedo ver que Miguel Alan el 21 de mayo puso esa plantilla. ¿Qué voy a hacer? Le quiero dar las gracias a Miguel Alan por esto. Entonces, como yo a Miguel Alan no lo conozco en persona, pues puedo venir aquí atrás que dice agradecer. Y si yo pincho en agradecer, me va a salir esto. ¿Quieres enviar tu agradecimiento públicamente? Yo digo, sí, quiero que todo el mundo se entere que soy una mujer agradecida con Miguel Alan. Pincho en agradecer y ya a Miguel Alan en su interfaz aquí arriba en esta campanita le va a aparecer un aviso de que fulanita de tal le dio las gracias. ¿Vale? Entonces, esto es una técnica de cortesía y de amabilidad que tenemos que usar en Wikipedia, ¿no? Por ejemplo, si descubrimos que alguien mejoró un artículo que a nosotros nos gusta mucho o que queremos mucho, también podemos hacer eso, ¿no? Vamos al historial, buscamos el día que esa persona editó, vamos a ver, por ejemplo, pues aquí, ¿no? Álvaro editó, pues voy aquí al final y le doy agradecer para que sepa que hay gente como yo que valora su trabajo en Wikipedia. ¿Vale? Otra cosa que yo podría hacer es, por ejemplo, volvamos acá arriba a Miguel Alan que donde sale su nombre al lado dice discusión. No quiere decir que yo vaya a discutir o a pelearme con Miguel Alan, sino que si pincho ahí es una zona de trabajo que tenemos en Wikipedia, ven que dice discusión y acá dice discusión usuario Miguel Alan y en esta página podríamos dejarles mensajes a Miguel Alan para trabajar juntos sobre algo o preguntarle por qué le puso esa plantilla al artículo que a mí no me parece que corresponda o podríamos empezar una charla. No quiere decir que vayamos a discutir, ¿vale? Acá dice discusión y a mí siempre me suena como agresivo, pero en realidad es entablar una conversación con otro usuario por algún tema común. Tenemos que acordarnos que todo esto es público, entonces si yo le quiero dejar mi teléfono a Miguel Alan para invitarlo a unas cañas, pues no es el lugar más adecuado, ¿vale? No, Wikipedia no es el espacio para dejar ni email ni teléfono porque es público y accesible para todos. ¿Bien? Sí, Gloria comentaba, preguntaba que dónde podía dejarle el comentario. Vale, entonces, pues eso, de la misma forma que vimos, hay gente que está editando, ¿vale? Supongamos que Miguel Alan ha puesto acá en vez de, miren, vamos a hacer un ejemplo más práctico. Vamos a ir aquí al costado, al costado izquierdo que dice páginas nuevas y voy a ver alguna página nueva. Seguramente haya alguna página nueva que no sea muy, muy, muy bien hecha, ¿no? Vamos a ver qué tal. He pinchado una al azar. Vale, perfecto. Entonces, ¿alguien ha hecho el artículo de Filomelo? ¿Vale? Y lo ha hecho como fatal. Esto no es un artículo. Entonces, ya alguien ha venido a poner que necesita referencias o que necesita ser wikificado. Entonces, supongamos que yo soy la persona que editó este artículo y digo, jolina, a mí me parecía que estaba re bien el artículo este. ¿Cómo que me pone esto? Entonces, voy al historial, veo quién puso la plantilla, ¿vale? Que en este caso ha sido Virum Mundi, ¿vale? Y entonces, pincho en discusión, ah, perdón, antes de pinchar en discusión voy a copiar el nombre del artículo, ¿vale? Pincho en discusión y me aseguro de estar en la discusión de esta persona, ¿vale? Y agrego, aquí arriba dice sección nueva. Pues pincho en sección nueva y le voy a dejar un mensaje a esta persona. En el asunto, voy a escribir el nombre del artículo en cuestión y le voy a decir, hola, he visto que has dejado una plantilla de mejora, mejora. Y ahora, yo tendría que argumentar, ¿no? Diciendo, ¿por qué consideras que tiene que ser mejorado? O, mira, ya lo he mejorado, le he puesto referencias. Entonces acá pongo, he visto que has dejado una plantilla de mejora en el nombre del artículo. Lo he mejorado con referencias válidas. ¿Podrías reconsiderar y quitar la plantilla? Muchas gracias. Vale, entonces yo acabo de escribirle todo esto, miro de haberlo escrito bien porque yo escribo fatal, y entonces después de escribir esto, voy aquí arriba que está este signito con la X y la L que es para firmar. Entonces, me pongo aquí al final, pincho firmar y me aparecen estas virgulitas. Estas virgulitas, cuando yo guarde, automáticamente van a ser mi nombre. Entonces voy aquí abajo, voy a mostrar previsualización para asegurarme que quede bien, y ven cómo me lo muestra Filomelo. Hola, he visto que has dejado una plantilla, bla, 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 y ya pone automáticamente, esas virgulitas ponen automáticamente mi nombre de usuaria, el acceso a mi discusión para que esta persona me conteste y la hora. ¿Vale? Entonces, yo ahora le podría dar a publicar y a este usuario le va a avisar aquí arriba, ¿vale? que tiene un mensaje. Entonces, es muy importante que nosotros como usuarios, aquí arriba yo voy a pinchar en mi nombre de usuaria, ¿vale? Tengo, como usuaria, tengo una página para presentarme y contar las cosas que hago y después justo al lado de mi página de usuaria, aquí arriba a la izquierda, a la derecha, pues tengo toda la gente que me ha ido dejando mensajes, ¿vale? Entonces, tengo muchos mensajes que me han ido dejando y el último, pues, este, pues es el que, el más reciente, ¿vale? Entonces, yo puedo ir a ver el último y tal. Yo nunca voy a escribir en mi misma página de usuaria, ¿vale? Esto es importante. En mi página de usuaria, nunca. Entonces, por ejemplo, alguien me dejó un mensaje, ¿vale? Este, Adolfo los otros días me dejó un mensaje y si yo le quiero contestar a Adolfo, pues no le tengo que contestar aquí, tengo que pinchar al lado donde dice el nombre de Adolfo, en discusión, e ir a la página de discusión de Adolfo y ahí sigo la conversación, que de hecho, si buscamos, este, ah, bueno, pues ya guardo mi discusión, no aparece, ah, sí, no, perdón. Vale, sí, no está mi, ya no está mi discusión, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces que la, no, a ver, ¿qué quiere decir esto? Que me fui a otro lado. Vale, estoy en la discusión de Adolfo, ahora sí, perdón, había pinchado mal. Estoy en la discusión de Adolfo y vemos que hay un título que es similar al que Adolfo me dejó, que es algo mal hecho, entonces voy ahí y ahí podemos ver que esto se lo contesté yo, ¿vale? Si veis, aquí está mi firma y así continúa el ida y vuelta de las respuestas, ¿vale? Yo, que tiene que quedar claro, nunca voy a escribir en mi propia página. Bien, creo que nos hemos extendido muchísimo, ¿no? Pues son las seis y media ahora mismo. Sí. Seis y media. Sí, va a haber, simplemente por aquí había de Mark que preguntaba si se podría eliminar un artículo publicado y luego volverlo a empezar solamente en el taller, pero ya le contestó en el contexto Alan que tendría que avisar a un cliente para su borrado o su traslado de nuevo a su taller. No, la idea es que lo trabajes vos en taller por tu cuenta y después solicites que se reemplace. comentaba de uno que ya está publicado. Ah, vale. Se podría eliminar uno que ya estaba publicado y volverlo a empezar desde el modo taller. Bueno, lo ideal siempre en Wikipo, bueno, si ya te lo contestó Miguel Alan no voy a decir nada, pero lo ideal no es borrar y eliminar el rastro, es mejorar lo que existe. Entonces nosotros podíamos tener las cosas en nuestro taller de cachitos, de cosas que quiero mejorar y después copio y lo pego en el artículo. Un artículo se edita de la misma forma que el taller, ¿vale? Vamos a ir a una página aleatoria. Bueno, en realidad le he dicho dos opciones, la de que sea un bibliotecario y la segunda es que si no haga un traslado otra vez a su taller, que también se puede. Sí, entonces miren, por ejemplo, yo entré aleatoriamente a esto, que es de fútbol coreano. Pues supongamos que yo tengo más datos, pues lo hago, pues voy a pinchar aquí en editar y resulta que como me estuve instruyendo sobre fútbol coreano muchísimo y tengo un montón de páginas fiables, pues ahora me escribo aquí, por ejemplo, y escribo todo lo que... me va un poco mal la conexión, les aviso porque no sé si esto se me cortará. Entonces yo esto podría, si tengo referencias para toda esta parrafada que acabo de escribir, pues perfecto, lo podría referenciar y luego le doy a publicar y se va a publicar el artículo, ¿vale? pero no lo voy a hacer. Bien. A las personas que venían por primera vez, este... ¿les ha resultado fácil seguirnos? Este... me gustaría tener el feedback de las personas que es la primera vez que vienen. O ya no quedan. Sí, estamos veinticuatro personas ahora mismo. Ah, vale, vale. Bien, bien. Me refería a la gente, por ejemplo, de AEMED o de las bibliotecas y museos que creo que es la primera vez que vienen a un encuentro de la tarde. Vale, perfecto. Sí. Ah, bueno, sí, el dar el paso a editar es un paso, pero existiendo el taller no hay ningún problema. O sea, podemos hacer, deshacer, borrar, pedir ayuda a otros para que lo miren. Entonces, hay que perder el miedo a editar. Bien. Bueno, entonces, si no hay más consultas, podríamos dar por cerrado el encuentro de hoy. ¿Sí? Sí, en principio parece que no hay nada más. Únicamente, no va a ser posible la encuesta porque debe haber algún tipo de problema y no contamos con el enlace. Con lo cual, por ejemplo, sí que es interesante que si alguien tiene alguna propuesta o alguna sugerencia que quiere hacer de cara a futuras sesiones o así, pues que aproveche y nos comente ahora mismo porque digo, no va a ser posible hoy la encuesta. Qué lástima. Bueno, igualmente, en la página de las sesiones, ¿vale? vamos a colgar el video de hoy y también ese pequeño PowerPoint que había hecho al principio. Entonces, van a poder consultarlo ahí. Ponemos el enlace a la página de las sesiones, por fin. Y entonces, ahí también van a tener las formas de contactarnos. Al final de los PowerPoints siempre ponemos mail. Entonces, también para consultas pueden... Ahí está el enlace. Y ahí está la agenda de, bueno, tanto las sesiones que ya hemos celebrado como las que están programadas y, bueno, en cada sesión veis en la parte inferior pues que hay un enlace que pone materiales y soporte. Bueno, pues esa sección se irá rellenando con el PowerPoint, con la sesión, con el video grabado, en fin, que esté a disposición de cualquiera que quiera verlo de nuevo y que quiera consultarlo de nuevo. Sí. Miren, Marc está preguntando sobre la ficha lateral. Es cierto, no me dediqué a la ficha lateral, la ficha lateral sí es algo que vincula Wikipedia y Wikidata, entonces podemos hacerla de dos formas. Voy a hacerlo rapidito, ¿vale? Porque entiendo que ya todos queremos descansar un poco de tanta videoconferencia. Entonces, tenemos aquí, voy a ir a mi taller, ¿vale? Y en mi taller voy a ir a editar y en editar no sé si vieron que tenemos más cosas por aquí arriba. Tenemos la posibilidad de insertar. Podría insertar una imagen que la va a traer desde Wikimedia Commons, ¿vale? Entonces, yo acabo de pinchar en insertar y me ofrece imágenes, pero yo tendría que poner el nombre exacto del archivo que está en Wikimedia Commons y podría insertar una ficha. Pero también puedo insertar una plantilla. Entonces, esas fichas laterales que solemos ver son una plantilla que tiene el nombre de ficha de... Y ahora puedo ver si es ficha de persona, de programa de televisión, de película. En este caso es de película. Entonces, he pinchado y ya me empieza a pedir los distintos campos. Entonces, yo voy a hacer clic en título original. Voy a poner aquí O que arde. Después voy a pinchar en estos más 73 campos y puedo poner, ¿no? Dirección. Voy a poner Oler la H era así, ¿no? La H tal. Y entonces empiezo a escribir todos estos estos temas, ¿no? Guión Oliver y sigo con todos estos datos que me está pidiendo esta ficha. Después le voy a dar a insertar y se va a insertar aquí al costado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hice? Voy aquí a donde dice insertar, plantilla y me tengo que saber el nombre de la plantilla. ¿Cómo hago para saber el nombre de la plantilla? Pues voy a cualquier otro artículo y por ejemplo en el Festival de Olmedo para la persona que quería hacerlo de los festivales pues presiono editar, hago clic arriba de esta plantilla y aquí abajo me dice generados a partir de ficha de evento. Entonces, la plantilla se va a llamar ficha de evento. La que yo usé para la película se llama ficha de película. ¿Vale? Entonces, si no sabemos el nombre de la ficha lo más fácil es ir a cualquier artículo ponernos en modo edición y al pinchar arriba de la ficha pues nos va a aparecer aquí abajo a la derecha el nombre de la plantilla utilizada que en este caso se llama ficha de evento. ¿Vale? De hecho, podríamos hacer de hecho ahora que lo preguntó o que lo dijo Rubén antes que preguntó a ver si a alguien le interesaba alguna temática y demás hacer un taller sobre fichas porque también aquí existe un pequeño problema y es que ahora mismo estamos fusionando todas las fichas por lo demás. O sea, por ejemplo, todas las que son de biografías las estamos haciendo en una sola que se va a llamar ficha de persona. Entonces, si en algún momento veis una que se llama ficha de escritor ya no existe. Ya no existe. ¡Qué buen dato! Gracias. No lo sabía. Pues todas las fichas de absolutamente todo se van a fusionar en una que se llama ficha de persona. ¿Pero las de película también o solo las de director de cine? Todas las de personas van a ser ficha de persona. Vale, perfecto. Después la idea es que todas aquellas cosas que también confluyan en una grande como por ejemplo ficha de edificio por ejemplo ficha de organización se llamarán así y todas las que haya parecidas nos las cargamos. Vale, así que el hecho de copiar los datos de un artículo igual en el futuro cambia un poco y bueno, ya no sé si interesaría el hecho de entrar dentro de las fichas y hacer un taller que sea en parte el cómo insertar una y en parte el ver cómo funciona una ficha por dentro y el cómo podéis hacer una petición de nuevos parámetros y demás. Bueno, pues si esa parte interesa pues... Claro, o quizás interesaría ya más en ese sentido trabajar o sesiones ya centradas en volcar los datos a Wikidata puesto que ya la mayor parte de las fichas lo leerían desde ahí no habría que insertar la mano. Bueno, ahí el problema es que nosotros en Wikipedia España en español no funciona eso de... Vamos a recoger de Wikidata. Todavía, todavía. Vale, bien, alguien preguntaba si se va a quedar la grabación. Sí, estamos un poco demorados en el momento de procesarlas y subirlas pero sí, yo calculo que en una semana o así dependiendo del nuevo montador que tenemos nos dirá si puede o no la semana próxima, ¿vale? Pues bien, pues si les parece bien damos por concluido el encuentro, les agradezco muchísimo la asistencia, ha sido un encuentro que me ha resultado muy agradable así que gracias, espero que para ustedes también y de verdad que tienen nuestro mail al final de las presentaciones para hacernos cualquier sugerencia y eso, que estamos disponibles. César, sí, la presentación, de hecho, esta misma presentación ya está colgada en la página de las sesiones, si buscas, hay una sesión que fue el 14 de abril que fue similar a esta, pues está la presentación de PowerPoint. No está el video porque ese día tuvimos un inconveniente, pero cuando tengamos el video de hoy lo pondremos tanto en esa como en la de hoy. ¿Vale? Bien, pues entonces terminamos. Posiblemente recordar las dos próximas que ya están programadas, aunque las podéis ver en la página de encuentros, pero bueno, por recordarlo, la siguiente será mañana por la tarde, a las 5 también, que va a tratar sobre la estrategia de movimiento Wikimedia, es decir, hay una estrategia de cara a 2030, bueno, pues Dan Sesport nos va a hablar sobre las claves de este plan estratégico de Wikimedia a este largo plazo y el próximo martes, el 26, pues también por la tarde, pues vamos a tener la primera de una serie de sesiones que se van a centrar en la inserción de mapas en los distintos artículos de Wikimedia, ¿no? Lo va a dar Abelardo, Abelardo lo presenta en este caso y ya digo, la primera de ellas será el martes por la tarde y son las que tenemos de momento programadas y bueno, pues en los próximos días sigan apareciendo más según los comentarios que nos hagan también y de los voluntarios o voluntarias que quieran dar las charlas pues tendremos otras. Por ejemplo, aquí Esteban Molín comentaba que volcar datos a Wikidata sería una charla muy interesante, por ejemplo. Bien, pues sí, seguramente haremos otra, ya hemos tenido alguna de estas de Wikidata, pero haremos otra. Bien, cerramos por hoy entonces. Muchísimas gracias por la asistencia. Gracias. 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 Gracias.